Es cada día que quiero más, es cada día que quiero más Dolores, no llores, dolores, no llores Dolores, no llores, dolores, no llores Cuando yo vaya, alto mayor, cuando yo vaya Alto mayor, que llevaré todo mi amor Que llevaré todo mi amor Dolores, no llores, dolores, no llores